¡Suscríbete! El otro día me estaba acordando cómo le temías a la dragalba. Claro, me ponías nerviosísimo. Porque además debajo del escritorio yo le subaba la pierna. ¿Eso qué es que era la pierna? Por eso dije yo, mira qué piernita. Muy buena. Así empezamos. Sí, ¿cómo no? Y tú me dijiste en Francia. Porque en Francia era la cuestión de que la beba y tú habían tenido un bebé, ¿te acuerdas? Sí, qué barro. A cobrar fuerza, a cobrar fuerza. Y te llevamos, ¿cómo se llama la prueba esta de donde se bebe el bebé? El ultrasonido. ¿El qué? El ultrasonido, que te lleve el ultrasonido. Y que se veía el José Bebón. Sí, José Bebón. Y entonces, al final del programa, cuando te di la noticia del bebé, que me dijiste, este, oye, tienes que calmarte con la beba. Mi mamá nos está viendo en Puebla. Y yo le digo, oye, explícale que estoy vestido. No vaya a creer que andas derramando el polen por doquier. Bueno, Víctor, ¿a Broso le gusta el fútbol? Sí le gusta el fútbol. Sí, cómo no. Chiva. Chiva. Desde luego. Que nada muy bien, pero bueno. No, no, no. O sea, este, ser chiva es, ser chiva hace mucho tiempo, a lo mejor desde que entró este señor Vergara, es este, pues un poco estar en la paciencia. Pero también, este, ya no emocionarte cuando ganas, porque parece ser que toda esta administración de las chivas está destinada a la perdición. A la perdición. ¿Crees que esta vez Margarito pueda festejar el quinto partido? Que esta, que esta ocasión. Margarito pueda festejar el quinto partido. Hijo humano. Sería, sería muy bueno que, que eso pasara. Como está el equipo y como lo hemos visto, no creo que suceda. Invocando a Broso, ¿recuerdas aquellos partidos de Ponchale y... Brosil. ¿Te acuerdas aquel pase donde ibas vestido de bros, que dices una marometa en el aire? Espectacular. Eso, eso nada más te puede pasar a los 33 años. Nada más te puede pasar a esa edad, porque he visto el video y doy como cuatro vueltas y me levanto. Y me acuerdo por qué... Gracias a ustedes, Ablaudia. Sí, me acuerdo por qué, porque, porque iba yo acompañando la carrera de Gómez Junco, que en ese tiempo todavía volaba. Sí, en ese tiempo, sí. Y en ese tiempo, ahorita, ahorita, ahorita ya no vuela. Ya no vuela. Ahorita camina amable y gracilmente. Pero en ese tiempo, volaba todavía. Entonces, trato de acompañar la carrera de Gómez Junco, que iba por el extremo izquierdo. Pero me gana el peso de la cabeza. Y yo con la peluca. Y entonces, me trompico. ¡Palo, palo, palo! Pero, 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 pero a esa edad, como si fueras pulsador del blanquita. Fantástico. ¡Arriba! Es el mismo día que José Ramón mete el mejor centro que seguramente haya metido en... En mi vida. En su vida. Al pecho de Fighters, un enorme. Bueno, lo que avientes al aire, cae en el pecho de Fighters. Y en esas épocas más. No, ahorita porque ya es un figurín. Sí. Pero en esas épocas, hace un jugadón maravilloso de recepción con el pecho. Y la bolea, que yo creo que no le vuelve a salir así, en la vida. Al guama puente. Al guama. Lo deja parado. Lo deja parado, sí. Y el guama, este, el guama, es más, este, cuando llegaban a atacarlo, él con todos sus trucos y sus recursos. Gritaba. De profesional. ¡Ah, te voy a matar, hijo de...! Y decías, ¡ay! ¡Ay! Se me fue el balón. ¡Ya, ya, ya! Te amenazaba. Te amenazaba. ¡No, no me llegas acá y te parto la mano! ¡Ya, ya, ya, ya! Y después Veroso se quitó la máscara y nos ofreció hielo. Sí. Para refrescarnos. Y todos tomábamos hielo. Todos tomábamos hielo. Imagínense el calor, porque llego a donde estaba mi entrenamiento, el entrenador, don Nacho Trelles, bendito Nacho Trelles, y le digo, dé unos hielos. Y dice, don Nacho, ¡ahí! Pues no hay, no hay cubeta, don Nacho. Y ya me llena la peluca, este, sudadísima, con hielo. Y entro a la cancha y todos, ¡presta! Ya después como de tres horas se asquearon. Era la peluca. Pero ya, ya estaba súper refrescada. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Define en una palabra o frase, nada más. Selección mexicana. Melancolía. Melancolía. Ausencia o cruz. Cómplice. Cómplice. Mundial de fútbol. Gozo. Broso. Peligro. La veo de Galva. Exquisita. Exquisita. ¿Qué anda haciendo Charro Amarillo? ¿Qué ha sido de Charro Amarillo? ¿Te acuerdas que cantábamos antes? Claro que sí. Maravilloso. Y de Enhuetamo. ¿Ah, y de Enhuetamo? Él es de Enhuetamo. Él es de Enhuetamo. Y ya ves que tiene su... ¿No tienes alguna canción para la selección mexicana? La parte final, la copla final. En la forma de corrido. Este... Y yo termino. Como terminábamos aquella... Y así termina, señores. Rusia de arriba abajo. A nuestro querido equipo. Lo mandaron al... ¿Qué ha sido de Charro Amarillo?